Mi carita veranita, de mi ojo y nariz, y cambié una boquita para hablar y soné. Con mis ojos veo todo, con mi nariz, y con mi boca chiquitita, como coco. ¡Ay, qué lindo! Puro azúcar, es así, con su sonrisa tan natural, que enciende hasta el verano. ¡Vamos! Caramelo, es lo que quiero yo, es lo que quiero amar. Caramelo, yo lo necesito. Caramelo, es lo que quiero yo, es lo que quiero amar. Caramelo. Caramelo, es lo que quiero amar. Caramelo. ¡Viñata!